¿Cómo estás? Te habla Andrés Brusson y founder de Primera Reunión, donde encontrás el contenido, el mejor contenido de ventas B2B en español, humildemente hablando. El objetivo de este recurso que te voy a compartir es, hoy todo tu equipo o la mayor parte de tu equipo está interactuando con clientes, ya sea en ventas, incluso en soporte, tanto SDRs, Ejecutivos, Account Managers, y por ahí interactúan por mail, por teléfono, por videollamada, etc. Probablemente tengas un playbook o alguna metodología sobre cómo encarar cada llamada y querés ver si la están cumpliendo, o quizás no la tengas y este puede ser un buen punto de partida para empezar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, de manera objetiva, puntuar cada interacción, es decir, no nos va a dar el ancho de banda para ver cada una de las interacciones que hace el equipo con los clientes, pero sí es bueno que definas una frecuencia para evaluar a cada uno de los ejecutivos, ver una, dos interacciones, diez, depende de la duración de cada interacción, y poder calificar y ver la evolución, ver la calidad, verlo a nivel cualitativo, esa interacción, y ver esa evolución, ¿no? Básicamente ahora te voy a enseñar bien cómo configurarlo, pero por ejemplo, este es el ejemplo del día a día, vos escuchás una llamada a un ejecutivo de cuentas, ¿no? En este caso yo escuché la llamada de Gabriela Sabatini, que es mi ejecutiva de cuentas, y digo, bueno, a ver, ¿cómo hizo hoy? Entonces yo voy en los diferentes ítems. ¿Cómo hizo su descubrimiento? Bueno, le pongo un puntaje. ¿Cómo hizo la, cómo trató ella, que es vendedora, la solución al problema que se planteó el descubrimiento? Bueno, es un 4, por ejemplo, es de 0 a 5, para mí es un 4. Bueno, ¿cómo era su infraestructura? La cámara, la iluminación, ¿cómo estaba seteado? Dos. ¿Preguntó sobre competidores? No, no preguntó un 0, bueno. Todo eso vas, según criterios que vos definas acá, que ahora te voy a enseñar cómo hacerlo, vos vas puntuando y esta herramienta te va a arrojar un puntaje de cada llamada, ¿no? Y al final vas a poner acá algunos puntos de feedbacks particulares que te resulten relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Vas a tener un resumen donde vas a poder ver cada semana cuántas evaluaciones hiciste y cómo fue la evolución del porcentaje del puntaje. Esto debería siempre ir para arriba o mantenerse arriba del 70, 80%. Y por otro lado, en base a lo que vos descubras, vas a poder ir creando lo que se llama una wiki, que es una wiki donde vos encuentres calls ejemplares, pongas el link a cada call que viste, o a un chat, puede ser también, o una llamada telefónica. E incluso también puedas tener como, según diferentes partes de la llamada o diferentes aspectos, por ejemplo, la llamada de ventas, como puede ser alguien que hizo un buen diagnóstico, pegues el link acá y todo tu equipo lo pueda ver, tanto tu equipo actual como incluso las nuevas personas que se sumen a tu equipo. Entonces, como que es algo iterativo para que vos puedas ir evaluando a tu equipo, viendo cómo están manejando todo y después crear contenido. La última parte es un feedback uno a uno, que esto recomiendo tener una hoja separada, esto no recomiendo tenerlo público, donde vos, cuando tenés, luego de hacer los llamados, vos tenés una iteración, tenés una agenda con la persona, con el ejecutivo de cuentas en este caso, y un poco viendo los desafíos que esa persona tiene y lo que vos viste también en las llamadas y otros aspectos que por ahí viste, no sé, viendo el CRM, etcétera. Marque los puntos positivos, los puntos a mejorar, los próximos pasos, y eso lo vayan viendo en cada call según la frecuencia que definan. Por último, acá dice cómo usar este archivo, pero básicamente, te cuento rápido, dos cosas vas a intentar hacer. Una, vas a cargar acá a todos los nombres de tus vendedores o ejecutivos, y la carpeta donde están grabadas las calls, si es que vas a trabajar con calls, por ejemplo, o sea, en una carpeta donde está la información. Y por otra parte, acá vas a definir tus criterios de evaluación. Descubrimiento, solución, estos son mis criterios, les asigno un porcentaje, vuelves a enseñar los que quieras, y eso es lo que después vas a ver acá. Lo que te recomiendo es, si no tenés mucha manía, no tenés mucha manía con Excel, usa la misma cantidad de criterios, y si cambiás el título de uno, cambialo también acá, en evaluaciones, en este título de acá, para que se mantenga. Bueno, espero que te sirva y se me acabe el tiempo. Chau.